Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles. De la semana del día lunes 28 de agosto al domingo 3 de septiembre del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, mientras voy mezclando las cartas, ya saben, empiezo con las cartas de Doreen Virtue, luego con las mías, otra vez termino con las de Doreen Virtue. Este, pues quería hacer unos comentarios en cuanto a qué es lo que ha pasado en mi vida particular y qué tiene que ver un poquito también con las lecturas, sobre todo la última que hice. He tenido mucha tensión porque, bueno, se tiene que volver a operar a mi mamá y en septiembre pues ya va a cumplir 86 años. Y el médico que nos estaba asistiendo, pues no fue del todo honesto, no hizo bien su chamba. Para hacerles un encuentro corto, ahorita ya mi mamá está con un médico que es el médico adecuado, es muy bueno, está en un buen hospital, tiene todo el apoyo de una enfermera, de mi hermana. Y, bueno, entré en cirugía el día lunes y todo va a salir bien. Y, pues estará como 10 días en el hospital y el tiempo de recuperación es muy lento, es como de 3 meses. Y, bueno, a lo que quería llegar es a lo siguiente, pues fue una semana de gran aprendizaje para mí porque esta cirugía estaba programada la semana anterior con el otro médico, el malo. Y, para hacer el cuento corto, pues tuve un muy mal presentimiento, me entró una depresión muy fuerte, de hecho mi mamá ya no se quería dejar operar, si no se dejaba operar, bueno, pues entonces prácticamente la muerte era inminente. Y, bueno, el gran aprendizaje nuevamente para mí fue el recordatorio de que siempre hay diferentes caminos. Y, gracias a Dios, pues me iluminaron los ángeles y el lunes de la semana que estamos viviendo ahorita, le propuse a mi mamá si queríamos tener la opinión de otro médico y me dijo que sí, gracias a Dios, porque por mucho tiempo también hubo mucha necedad de que tiene que ser este médico o ningún otro y demás. Y, bueno, ahorita estamos en muy buenas manos. El pronóstico de que mi mamá llegara a fallecer es del 3%, que es el pronóstico promedio con cualquier persona. Y, bueno, entonces estoy muy tranquilo ahora por esto. Entonces, dos aprendizajes. Uno es siempre hay más de un camino. Por más que te lleguen a decir esta es la única vía o es la única opción, siempre hay más caminos. La cuestión es preguntar, es indagar, buscar respuestas y que los participantes quieran participar. Si no, pues no tiene mucho caso. Y, por otro lado, es igual el confiar en tu voz interna. La semana anterior no tuve tanta presión y hice el oráculo, pues, sin comentarios. Fue por lo mismo, porque sentí esa presión. Y tenía una muy mala intuición. De hecho, yo creo que si mi mamá hubiera escogido a ese médico y ese camino, pues, el resultado hubiera sido negativo. Y desde que se decidió ver a este nuevo médico, hablé con él primero para sacar la cita y demás. Fue un médico, o es un médico, sumamente accesible, sumamente humano. Bueno, muy pensado su vocación a lo que es, o sea, de los que no tienen un ego tan inflado. Y, este, y bueno, entonces todo se solucionó. Antiguo, también es la cirugía, va a ser el día lunes, pero sé que va a ser exitosa. Igual estar escuchando a los ángeles a través de los seres humanos o de ciertas situaciones, ha habido un constante reaseguramiento de parte del universo, de Dios, como lo quieras denominar, o cual sea tu creencia, hacia mí, de que estoy haciendo las cosas bien, que fue la decisión adecuada, etcétera. Entonces, es el otro aprendizaje, nunca cerrarnos, siempre mantener ese canal abierto de comunicación, ¿no? Y saber interpretarlo también, este, y que son con pequeños gestos o pequeños comentarios de varias personas, que dices, sí, esto es lo adecuado, esto es lo correcto, ¿no? Igual el saber mantener ese equilibrio entre las dinámicas familiares que no van a cambiar. Este, yo soy una de las últimas personas que le gusta etiquetar o decir esto va a ser así, nunca va a cambiar. Pero, por lo pronto, como aparenta ser, pues, la probabilidad es muy baja de que haya un cambio de parte de mi madre y de parte de mi hermana, es una dinámica que está muy arraigada, que están negadas a verla, que están negadas a un cambio, entonces, por lo mismo, la lógica dicta que, pues, no va a haber ningún cambio. Y el siguiente aprendizaje de ese es la resignación, es decir, ok, esto va a seguir siendo así, y cómo me adecúo yo como ser humano, y cómo me protejo yo como ser humano, y cómo me amo a mí mismo, y saco fuerzas para seguir adelante, a pesar de los ataques emocionales que llegué a haber y demás. Y, entonces, a lo que quiero llegar es, para mí, las últimas dos semanas de mi vida han sido de gran aprendizaje, una montana rusa de emociones, pero al igual, pues, constantemente dando gracias a Dios por estarme guiando, gracias a los ángeles, gracias por dejarme escucharlos, por entender sus mensajes, y estarme apoyando en la toma de decisiones que son las adecuadas, de la manera en la que las estoy tomando. Entonces, bueno, y por último, como comentario, es fin de mes, en la lectura, entonces van a estar abiertos los comentarios. Por favor, no me pongan comentarios de los mejores deseos para ti, para tu mami, etc. Este no es el propósito de este video, de este mensaje, el propósito es de que vean a través de mi experiencia el aprendizaje que he tenido, y cómo he llevado las cosas, ¿no? Y tratando de ser lo más objetivo posible, lo más amoroso posible, lo más que pueda comprender mejor la situación, y cuando veo que se dan estas dinámicas familiares, ya he aprendido a distanciarme algo emocionalmente de toda la situación, y, pues, elogiar también el trabajo que he hecho a través del tiempo, y, pues, vivir con el ejemplo, ¿no? De lo que estoy diciendo aquí en los videos, de vivirlo en carne propia, ¿ok? Muy bien, entonces, bueno, empecemos con la lectura, del 28 de septiembre al 3 de octubre, de lunes a domingo. Empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber. Integrity. Pues, miren, empieza la primera carta prácticamente con lo que yo terminé diciendo. Integridad. La integridad es de que lo que concuerde, lo que estoy diciendo con mis acciones, ¿no? Que diga, bueno, pues, yo soy maestro Reiki, yo soy un canal de luz, y yo actúo con luz, y a través de la luz, y a través del amor incondicional, bueno, pues, es lo que estoy brindando, ¿no? Si veo que mi presencia obstaculiza o dificulta las cosas, me retiro. El saber qué responsabilidades me corresponden y cuáles no, ¿no? Igual dejar que las cosas a veces fluyan por sí mismas, sin interactuar mucho, porque a veces le robo la experiencia a esa alma. Es mantener un equilibrio constante, ¿no? Desde lo comunal, lo comunitario, a lo personal, etc. Entonces, integridad es eso, el vivir y ser plenamente quienes somos y que concuerde todo lo que estamos haciendo con lo que estamos diciendo. Muy bien, entonces, bueno, este es el retrato de Yo soy malo para las palabras, y es un pintor francés, que es para mí no expresable el nombre. Y dice, Entonces, nuevamente, hacerle esta semana casa a nuestra intuición y ser íntegros con nosotros mismos, ¿ok? A pesar del ruido, a pesar de la situación, a pesar de lo que fuera, nosotros ser seres de luz, serenos, llenos de paz, tranquilidad, bienestar, amor incondicional y demás. Bueno, creo que acaban de escuchar al nuevo integrante de la familia que ha traído mucha alegría a la casa. Muy bien, proseguimos. Para el día lunes y martes, la carta dice, Aprendizaje. Seguimos aprendiendo, ¿no? Y dice Arcángel Jeremiel, Ayúdame a reconocer el aprendizaje de esta situación. Una vez que lo haya hecho, agradezco y suelto con amor. Gracias. Amén. Bueno. Todavía no pasa, todavía no sé cuál sea el aprendizaje. Vayámonos desde el punto de vista muy negativo. Que llegara a fallecer mi mamá, que mi mamá estuviera dentro de ese 3%, ¿no? Bueno, ya está a cierto grado, ya llevo un trabajo interno por si llegara a ser la situación. Eso no quita de que, pues, sea una experiencia dolorosa, de que haya un duelo, de que haya una partida, de que haya un... Sí, una pérdida, ¿no? Supongamos que ese fuera el aprendizaje y que yo ahorita estoy diciendo con toda la certeza no va a pasar nada. Y esa alma decide, sí, trascender. Bueno, pues, el aprendizaje está en que esa alma decidió caer en ese 3% y dijo, ya es suficiente, ya cerré los ciclos. Y aprovechando la anestesia y estar narcotizada, pues, decido irme para que no haya dolor y para que sea una experiencia sutil y amorosa. Hay que respetarlo, ¿no? Y como decía, y he dicho en el libro y he dicho en algunos videos, a veces es muy difícil para el ser humano el aceptar la voluntad divina a la voluntad propia. Y hay veces que no coinciden, hay otras veces que sí coinciden. Es otro aprendizaje. Entonces, es una bola de aprendizajes una tras otra. Y es estar reconociendo una cosa tras otra. Y estar, sí, es cierto, sí, lo está haciendo bien, sí, va por acá, ¿no? Entonces, bueno, aprendizaje. Miércoles y jueves, perdón, perdonar. Híjoles, ya me está dando como que mala espina. Sería, si mi madre trasciende, pues, perdonarla que se haya ido, ¿no? Arcángel Zadkiel, ayúdame a perdonar o perdonarme y a todo lo que creo que ha causado daño de corazón. Me perdono, perdono y sano a través del perdón. Ahora sí que me está poniendo un poquito nervioso la tirada. Porque eso sí pinta para ese 3% de escenario. Pero bueno, vamos a ver. Tal vez se refiera a otra situación. Puede ser, seamos positivos, que no es eso, pero que tal vez a través de esta experiencia haya un cambio del que hablaba anteriormente que es poco factible que haya ese cambio en las otras voluntades, una voluntad es mi hermana, otra es mi mamá, de que haya un cambio positivo y tal vez les caigan algunos 20 y tal vez digan ahora entendemos, ha habido un aprendizaje y te pedimos perdón ¿no? Pensando positivamente. A lo que quiero llegar con esta lectura que también ha sido el aprendizaje de la semana anterior y la que le siguió. Es eso, el mantener nuestra energía elevada, el confiar en Dios, el confiar en la vida, ¿no? Ya vieron, mi primera reacción si fue irme por el lado negativo o esto me está poniendo nervioso, esto podría ser ese 3%, ¿no? No, puede ser otra situación, pueden ser varios caminos, como comencé el video. Muy bien, veamos, viernes, sábado y domingo la carta dice magia, ¿ok? haz magia. Y la magia en sí es la transmutación al cambiar lo negativo por lo positivo, justo de lo que estoy hablando ahorita. Y dice, haz magia, redescubre al mago en ti, que transforma y asombra. Yo, Rasiel, te ayudaré en esto con tu devoción y constancia. Amén. Bueno, puede ser que a través de mi magia pueda aligerar esta situación familiar, y aportar algo positivo. Y si no es hacia la familia, es hacia mí. Recuerden, siempre empezamos por nosotros mismos y de nosotros hacia los demás. Y veamos cómo finaliza esta lectura. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice cuidado del cuerpo. o sea, no descuidar nuestro cuerpo físico. Yo tengo que decir que lo he estado tratando de cuidar. De hecho, de toda la atención que tuve de la semana anterior y la que anterior a esa, me he estado dejando dar masajes por un fisioterapeuta, con unos parches de calor para destensar la musculatura, etc. Entonces, me estoy demostrando ese amor que tengo a un amor propio. y pues sí, dentro de lo más espirituales que seamos, pues no descuidarnos. Para mí, la carta que más destaca acá es esta, la integridad. Es vivir de acuerdo a quienes somos como almas. Si somos seres amorosos, si somos seres compasivos, sanadores, etc. Entonces, vivir de acuerdo a eso y nada más. Yo creo que si somos íntegros con nosotros mismos y con nuestra vida, no hay nada que nos pongamos reprochar. Uy, lo hubiera hecho diferente, uy, lo hubiera hecho de tal manera. Porque surge siempre esa voz interna que nos está dictando y nos va diciendo. De hecho, aquí estaba la voz interna, creo. Dice, I trust my ability to know what is true for me. Yo confío en la habilidad para saber qué es verdadero para mí. Escuchar la voz interna, ¿ok? Entonces, bueno, esta semana va a ser de mucho trabajo interno. Va a seguir el aprendizaje, obviamente. Nunca terminamos de aprender. Pero yo creo que es de hecho una muy buena semana. Vamos a poder ser magos, ¿no? Lo importante es reconocer que estás en el momento y en el tiempo y en el lugar adecuado en el que tienes que estar. Hay mucha gente que me comenta, estoy en tal lugar y extraño tal lugar. Y regreso a tal lugar y extraño este lugar. Y nunca estoy a gusto, siempre estoy en ese va y viene. Cuando hay ese va y viene, que ahorita lo di con un ejemplo de localidad. Normalmente, también puede ser entre dos personas, ¿no? Los pretendientes. Normalmente, este, pues, yo me guío por mi intuición, que es lo que me dicta, vete por acá. O, que me dice, este camino, ¿no? o ninguno de los dos busca otro. Este, entonces, es eso. Y por otro, comentarles que nunca estamos solos. Por más que aparente, por más que sea evidente, por decirlo de alguna manera, nunca estamos solos. Entonces, bueno, donde quiera que te encuentres, te mando un abrazo de luz, un beso de luz y sí, seguimos esperando de que se dé una buena cirugía para mi mamá. que Dios, los ángeles, guíen las manos del cirujano y todo va a estar bien. No perdamos nuestra fe, mantengamos nuestra fe elevada. Con mucho amor, hasta la próxima ocasión. Namasté. Estaba mi sombra congelada, la luz de tu rostro contemplé, y llegó hasta mí el calor con tu luz, la misma que no valore. y mientras gozaba de la gloria, tu sombra era espejo en mi existir.